A ver que se va uniendo los manos Derecha, izquierda, esta Vivía con el sueño de una vida realizada Murtiéndome las uñas, todo me preocupaba Pues no he encontrado amor, y hundido en el dolor Sentía que mi vida poco a poco marchaba Creí que mi presencia a nadie le importaba Sin un beso en amor, sin todo nadie me llamaba Pero llegó tu amor, y todo sucedió Me hiciste comprender que ese amor no me falta Pequeña, niña, niña, por fin te encontré Pequeña, niña, niña, me hiciste encender Víjalo, 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 víjalo Tu amor, vó, vó Pequeña, niña, niña, yo me enamoré Pequeña, niña, niña, yo me enamoré Pequeña, niña, 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 por fin te encontré Pequeña, niña, niña, me hiciste encender Pequeña, niña, 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 yo me enamoré Pequeña, niña, niña, y así me adueñé El tesoro que ha quitado a tu corazón El amor, tu amor